Muchas gracias por estas vacaciones. Nos instalamos para pasar la noche. Cuando nos acostamos en la tienda, todo estaba muy tranquilo. Pero empezó a hacer mucho viento. Se escuchaba el silbido del aire. Pude ver que la fogata seguía encendida porque las brasas al contacto con el viento revivaron el fuego. Pude ver que la fogata se desvaneó. Pude ver que la fogata se desvaneó. Sonó como si fuera algo grande. Y entonces escuché como un gruñido de lobo. Mamá, ¿no escuchaste? Al principio pensé, ok, admito que sí, escuché algo detrás de la tienda. No quiero asustarla, pero por otro lado, no quiero restarle importancia que haya algo ahí afuera. Sí, escuché. Tim. Entonces desperté a mi esposo y le pregunté, ¿escuchaste? No, Noi. Sea lo que sea, se irá. Intenten dormir. Ok. He vivido en Michigan toda mi vida. Sé que hay coyotes, lobos, osos. Pero no imaginé que algún animal de esos llegara a nuestra tienda a moverla, a gruñir y molestarnos. Estaba preocupada. No podía dormir después de escuchar ese ruido. Me quedé viendo el fuego con la esperanza de que eso me calmara un poco y me pudiera dormir. Fue entonces cuando vi la sombra en la tienda. Tenía la cara como la de un perro o lobo. Esa cosa estaba en dos patas. Y fue aterrador. ¿Escuchaste? No lo sé. Yo pensaba, necesito una respuesta lógica para esto. Sé que los lobos y los coyotes no pueden pararse ni caminan en dos patas. Es imposible. Esto no tenía sentido para mí. En el fondo piensas en esas películas de Hollywood, de hombres lobo y cosas así. Pero era una locura. Quédense calladas. Ninguno se atrevió a moverse. Estaba en shock. No sabía qué estaba pasando. De repente, se detuvo. Lo escuchamos alejarse de ahí No escuchamos nada más aparte del viento Mi hija se calmó y logró quedarse dormida Yo no quería dormir porque tenía miedo de que esa cosa pudiera volver a acercarse Pero ya estaba muy cansada En ese momento no conciliaba el sueño Y decidí que dormiría de camino a casa A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, recorrimos todo el campamento Buscamos algunas marcas de garras, pelos, huellas, cualquier cosa que indicara Lo que podría haber pasado por nuestro campamento esa noche No encontramos nada En ese momento, todos estábamos listos para salir de ahí Mi mente no podía olvidar el hecho de que tenía cara en forma de perro Y que caminaba en dos patas Era real, pero los tres lo vimos Y no quisiera pensar que los tres lo hubiéramos imaginado o soñado Mi marido y yo somos personas incrédulas Y queríamos una explicación lógica Cuando llegamos a casa, lo primero que hicimos fue buscar en internet ¿Alguien más ha tenido una experiencia como esta en la zona en la que estábamos? Lo más parecido que encontramos en internet fue el hombre lobo Nosotros no sabíamos que en Michigan existiera un hombre lobo Empezamos a leer algunas cosas para buscar información sobre si otras personas habían tenido experiencias como estas Pero mi esposo dijo Quiero pruebas de que vimos algo Que las personas no vayan a pensar que estamos locos y lo inventamos Elegimos el mismo lugar por dos años seguidos Buscando pruebas de que hay algo ahí afuera Mi esposo compró algunas cámaras Nunca encontramos alguna prueba Mi esposo falleció en 2018 de cáncer Mi esposo falleció en 2018 de cáncer Estén oscuros falleció en 2018 de cáncer El único que haятель será el hombre lobo Me dice que son represalias El único que me refería a los luchas El único que hacía la vida El único que hacía la vida De la vida El único que está contaminado Puede ser un número El único que hacía la vida Su péraleza